Las breves de la información, poco a poco África se quiere desligar de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá. Ojo con el dato, Canadá. Y esto es las consecuencias de que quieren desdolarizarse, quieren quitarse el yugo, quieren quitarse de ser colonia. Ojo con el dato, esto es lo que está pasando el día de hoy. Ahora le tocó a Canadá en el aspecto de que se están acabando abruptamente los contratos. Esto es el PDF donde Níger le quita, le revoca el permiso de exploración de uranio a empresa canadiense. Esta es la empresa canadiense donde dice que no lo hizo con los protocolos necesarios, que fue abruptamente, todo está. Ahora bien, esta no es la primera vez que pasa en África, en especial en Níger, porque ya le había pasado anteriormente a lo que es a Francia, en el aspecto de que se estaban llevando el producto, se estaban llevando la materia prima a precios ridículos, en el aspecto de que estaban provocando más desigualdad. Ahora bien, ¿qué es lo que también establece el día de hoy? En el aspecto de que algunas tropas, las tropas estadounidenses, completan su retirada de una base africana, en especial Níger, la base de drones. En lo que ya se establece, paulatinamente se estaban saliendo, inclusive Rusia ya había llegado a Níger, en el aspecto de que no estaba ocupando ciertas instalaciones, sino que estaban a la par, en el aspecto de que obviamente van a investigar qué había o qué se puede recuperar dentro de esas instalaciones estadounidenses, no como forma de espionaje, sino que realmente cuáles eran los programas de Estados Unidos. Esto llamaba mucho la atención porque además de Estados Unidos y Canadá, también Alemania. Alemania pues renuncia a su base en Níger y limita la cooperación, en el aspecto de que las Fuerzas Armadas Germanas tomaron la decisión tras fracasar las negociaciones con el gobierno golpista nigeriano. Era la última base del país europeo en África Occidental. ¿Pero qué hay en Níger? Bueno, ¿qué hay en África? Hay materia prima. No nos vamos a meter en detalle, pero esto es muy interesante. Como diferentes naciones que se supone que estaban para dar algún tipo de mejoras o de mejores condiciones sociales, solamente incrementaban la pobreza. Ante esto, que solamente hemos leído los titulares, pero tiene el mismo mecanismo de solamente ver por sus propios intereses y dejar más pobres a lo que es África, en especial Níger, que la región se llama The Shell, en el aspecto de que esta región es muy conflictiva. ¿Pero por qué es conflictiva? Porque los mismos franceses, los mismos estadounidenses crean el conflicto. Pero necesitas de mi ayuda y cada vez que se lleva la materia prima, tú necesitas de mi ayuda y eres bien pagado en que te estoy dando mi ayuda. Es lo interesante. Es que se llama una parte, se llama Shell, que divide a África, entre comillas. Es una franja de división, de imaginación, pero es una zona muy conflictiva que casualmente se están dando los golpes de Estados Unidos. Se están levantando con Estados Unidos porque ellos dicen, oye, te estás llevando mi materia prima, Alemania, Canadá, todo, todo Europa se lo está llevando y sigue el conflicto, no me estás ayudando. Bueno, ante estas medidas de que les están revocando las concesiones que no están saliendo buenos términos, pues sacan la vieja confiable, el dejar de financiar. Eso es la CDAO. La CDAO, eso nos, este, pues está dividido. La CDAO es los países africanos financiados por el occidente, en pocas palabras, financiados por Europa. Bueno, Níger, Burkina Faso y Mali, Níger nuevamente, pues van a quedar fuera de lo que es darle el dinerito. Y eso se veía venir en el aspecto de que le iban a quitar el financiamiento. El día de hoy llama mucho la atención la CDAO, que es la de los países de África que están doblegados al occidente, de economías occidentales, advierten de una desintegración tras la separación de la Junta del Bloque en África Occidental. Aquí te están hablando de, sabes qué, te vamos a tener que, te tenemos que sacar para que no tengas, pues no tengas recursos. ¿Qué es lo que establece? Bueno, lo que es la reunión, lo que es la CDAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Aquí tendría que ser mejor denominada financiadas por Europa. Bueno, el día domingo establece que junto con estados de Shell, Burkina Faso, Mali y Níger, en la capital de Níger y Niamey, el sábado expusieron las crecientes fisuras dentro de la inestable región que enfrentan los vecinos entre sí. Aquí le están echando la culpa a lo que es Burkina Faso, Mali y Níger, que son lugares que ya se están, se están sacudiendo de Estados Unidos, se están sacudiendo de Europa. Es que sabes que es muy inestable y te vamos a dejar de financiar. Casualmente, el día, pues el día de ayer, empezaba a decir este tipo de junta, las juntas de Burkina Faso, Mali y Níger, anunciaron su intención de abandonar la CDAO en enero, en medio de crecientes tensiones por la posición de bloque sobre golpes militares. Sabes que tenemos que entrar, la CDAO se supone que también establece, sabes que tú va a haber golpes de estados, va a bloquear tu autonomía, tenemos que entrar ahí. Pero Burkina Faso, Mali y Níger, es que aquí no hay golpes de estados, estamos corriendo a los que nos están haciendo daño. El jefe de la comisión de la CDAO, Omar Ali Utturray, dijo que corría el riesgo de aislamiento político, la pérdida de millones de dólares en financiación y la obstaculización de la libertad de movimiento en referencia a la circulación irrestricta, permitida dentro del bloque desde su formación en 1975. Nuestra región se enfrenta al riesgo de desintegración, advirtió en Abuja, la capital nigeriana. Pero al final, esto lo quiere Europa en el aspecto de quitarle el financiamiento y así hacer todo lo posible para volver otra vez a entrar. Níger, Mali y Burkina Faso, que son lugares que han estado haciendo, pues quitándose lo que es la Unión Europea, dice, sabes que nosotros nos vamos y la CDAO establece, bueno, te vamos a tener que quitar ciertas ventajas. La libertad del libre paso, porque vuelvo a insistir, lo que es lo que es Sahel, Sahel es esa región, existía un libre paso, pero aún así existía el conflicto. Ahora que le pongan algún tipo de bloqueo, pero esto va a mejorar en el aspecto de que Níger no se intimida. Pero esto es algo interesante, se levantan en el aspecto de quitarse lo que es el yugo de ser colonia, y es algo interesante que ahora vamos a ver cómo entra Rusia y China. Porque ya China, que diga Rusia, ya entró a lo que es Níger. Están las breves de la información.